El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy presentamos las amenazas al maíz nuestro. El maíz al derecho y al revés. Fue pieza clave de la triangulación económica entre Europa, África y América. El grano resultó particularmente útil para sostener a los esclavos africanos, para alimentar al ganado y se diseminó por todos los continentes, demostrando su enorme adaptabilidad y su capacidad para nutrir a la humanidad. En México, el maíz ha estado sujeto al vaivén de las políticas y los intereses económicos a lo largo de la historia. Su libertad. Los ejidos, creados en torno a la economía agrícola nacional, se sumaron a los territorios comunales. Todos de carácter inembargable, intransferible e inalienable, como quedó plasmado en el original artículo 27 constitucional hasta la contrarreforma agraria de 1992. Antes del neoliberalismo, el campo mexicano y la economía en general se encontraban protegidos de la competencia internacional por medio de aranceles y permisos de importación. Pero a raíz de la crisis de la deuda de 1982, el agro mexicano sufrió cambios relevantes que desarticularon el sistema agroalimentario y empobrecieron al campesinado. Los gobiernos desmantelaron su capacidad productiva, privatizaron las empresas públicas dedicadas a otorgar insumos agrícolas, eliminaron los precios de garantía y las instituciones de fomento al agro e impusieron tratados de libre comercio. En un contexto de nación pluricultural y diversa, el maíz es el núcleo de un tejido territorial de los pueblos agricultores y urbanos que ha sido tomado por el gobierno como un asunto de interés público, general o social, es decir, como un mero grano capaz de ser intervenido en los modos en que se produce, importa, distribuye, comercializa y consume. Así sucedió a partir de 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, y con la imposición del maíz transgénico en la cadena agroalimentaria y en las mesas mexicanas. Esta situación ha motivado luchas de interés colectivo en los pueblos y en amplios sectores sociales por la defensa y la protección del maíz nativo. La realidad del maíz en México es particular, pues el maíz no solo está expuesto a la polinización libre, sino también al intercambio tradicional de semillas. Esta práctica milenaria sigue permitiendo el crecimiento constante de la diversidad que los pueblos agricultores resguardan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y que lo coloca como centro de origen y de diversificación continua del maíz. La contaminación transgénica de variedades originarias de maíz constituye una pérdida biocultural incalculable para México, puesto que esta semilla no solo es la base alimentaria, sino el símbolo de identidad. Las afectaciones a la biodiversidad son agresiones al pueblo de México y el daño resulta aún mayor si hablamos de comunidades indígenas y campesinas. Los transgénicos atentan contra la autonomía de los pueblos agricultores para decidir qué semillas sembrar y qué cultivos producir y obliga a los pobladores rurales y urbanos a alimentarse de forma insegura y desvinculada de su cultura. Contrariamente a lo que sucede en otros países que han sabido proteger su agricultura, salud y alimentación, en México el mal gobierno ha sido cómplice de la producción y comercialización de transgénicos con fines agroindustriales, a través de políticas neoliberales y tratados de libre comercio que eliminan cualquier posibilidad de salvaguarda nacional de las semillas primordiales. De la Madre Tierra nos nacimos, en ella estamos, en su seno nos guardamos. Sobre la Madre Tierra se han asentado desde su origen nuestros pueblos y comunidades. En ella se guardan y se crecen nuestras vidas, culturas y saberes. La Madre Tierra, regada con la sangre de nuestros antepasados, cobija la palabra, la memoria y la historia de nuestros pueblos. En ella vive nuestra cultura y descansan nuestros muertos. Por lo tanto, no es una mercancía que se compra y se vende. Para nuestros pueblos, tampoco son mercancía todos los elementos que componen a la Madre Tierra, como el agua, las tierras, los montes, el viento, los bosques, los desiertos, las selvas, los animales, las plantas, las piedras, los manantiales, los ríos, las lagunas, las costas y los mares. Porque, como nuestra Madre, son nuestros ancestros y son sagrados. Somos pueblos de maíz y exigimos el respeto a nuestra planta más sagrada, sustento de nuestra vida y de nuestra cultura. Nuestros territorios son sagrados y sabremos defenderlos y recuperarlos, aún en contra de los grandes intereses empresariales y las políticas del mal gobierno. Nos pronunciamos en contra de la certificación de nuestras tierras, la privatización de las aguas, los bosques, las costas, la biodiversidad y los saberes tradicionales de nuestros pueblos. Rechazamos la introducción de cualquier cultivo transgénico a nuestro país y la prohibición en el uso de plantas sagradas que ancestralmente han convivido con nuestros pueblos. Rechazamos la toma de muestras de sangre encaminadas al robo de la información genética de nuestros pueblos. Congreso Nacional Indígena, Declaración de Vezcala, 19 de noviembre de 2006. El maíz, al derecho y al revés. Porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas CENAMI y Francia Gutiérrez. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina